¡Sanidad! 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 Creo que con esto hablo por parte de todas las Superman y es un poco resumiendo lo que estamos pidiendo y lo que vamos a conseguir. Las Superman y somos un grupo de mujeres a la que nos une un factor común, la maternidad. En un momento dado nos dimos cuenta de que muchas de nuestras preocupaciones estaban relacionadas con la atención sanitaria que nuestras hijas e hijos decidieron. La precariedad de especialistas se traduce en una atención insuficiente, provocando situaciones inadmisibles como citas anuladas o diagnósticos erróneos, conllevando un gasto innecesario para los pacientes. Al compartir estas y otras experiencias relacionadas con una atención sanitaria y pediátrica dificitaria, las Supermanis decidimos unirnos y dar un paso al frente para empezar a luchar por algo que es nuestro derecho, una sanidad digna para todos y para todas. Demandamos una serie de mejoras sanitarias imprescindibles en nuestro municipio como son atención sanitaria especializada y adecuada a la población existente, como más personal y con mejores condiciones laborales, servicio de pediatría proporcionado por especialistas, una atención de urgencia de calidad para adultos y niños, una ambulancia medicalizada, mejores infraestructuras con material que permita realizar a los sanitarios un trabajo óptimo y con esto están en juego nuestras vidas y las de nuestros familiares. Por lo tanto, llegaremos a donde haga falta para denunciar esta situación. Hasta ahora nos hemos hecho oír a través de los diferentes medios de comunicación que se han ofrecido a difundir nuestro mensaje. También por medio de la plataforma Change.org y en nuestra página de Facebook, Super Mamis en Marcha. Esta manifestación es solo el primer paso. Tenemos por delante mucho confluiridad y no nos vamos a conformar con discursos fáciles, excusas o parches. Nuestro movimiento no se identifica con ningún partido político. Simplemente somos Super Mamis, estamos en marcha y nuestra meta es conseguir un derecho tan justo como la sanidad. ¡Arriba a las Super Mamis! Que en la Super Mamis vamos a seguir para adelante y los de la plataforma de oncología tienen una concentración el día 24 de junio a las 6 de la tarde en el Cabildo. Están todos invitados porque esto no se trata de Super Mamis o de oncología sino de Fuerteventura, de todos los que vivimos en Fuerteventura que se acabe con esta injusticia que somos la isla con peor sanidad y la que más dinero se aporta. Así que ahora, por todas, tenemos que ir a todas. Así que están invitados. ¡Linaya! ¡Sanidad! ¡Linaya! ¡Sanidad! ¡Linaya! 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 ¡Sanidad! ¡Linaya! En memoria de Julio Vila y por todos los que han quedado en el camino por favor, acudir al día 24. La sanidad es de todos, no es de una persona sola. Y por favor, señor Cablín Clavijo, mire y salga a la calle y vea a la gente protestando que es lo que tiene que escuchar. ¡Mirimita! ¡Mése! ¡Mirimita! ¡Mirimita! Ahora le daremos unas palabras de lo que reivindicamos.